¿Qué es la figura de Jesús? ¿Qué es la figura de Jesús? ¿Cómo subsistió todo ese tiempo? Simplemente por una oralidad muy débil, porque si nadie habla de él, ¿cómo podía estar? Es que no se inyectó en el siglo II. En el siglo II se ponen por escrito las versiones definitivas, pero se inyecta tal vez desde el año 70. O sea, después de la caída de Judea, en la guerra con Roma, que es cuando evidentemente manuscritos, herramientas llegan a manos cristianas, y de eso hay vestigios múltiples en el Nuevo Testamento, no nada más en la tradición sinóptica, sino sobre todo también en el Apocalipsis. Desde ahí se inyecta, y desde ahí empieza el proceso de fusión. O sea, ¿tú crees que Pablo arranca desde el 70 también? No, Pablo ya había muerto. Por eso, porque se lo data como que muere entre el 63 y el 67. Y tú dices que ahí es cuando llega a manos cristianas el manuscrito. Después. Efectivamente, después. O sea, toda la controversia con Marción, que Marción te diga de años después que Pablo no tiene nada que ver con este tipo, solamente tiene sentido en la lógica de que en realidad Pablo no tuvo nada que ver con ello, y es hasta después de que él muere que esto llega a sus discípulos. Y por eso, no hay una reacción homogénea en los discípulos. Bueno, en los grupos paulinos. Unos lo toman en un sentido casi literalista, otros lo se van a ir por el sentido alegórico, y otros se van a ir por la negación total. Justamente porque en esto ya no intervino Pablo. Entonces, obviamente, el problema es ya 40 años después, o sea, en lo que ya para nosotros es el siglo II, viene la bronca de, bueno, ¿en qué momentos Pablo habló de Jesús? No del Cristo. Esa nos la sabemos de pe a pa, de Jesús. ¿En qué momentos habló de él? Claro, claro. Y entonces, tener que retocar algunos detalles de las epístolas para introducir ideas muy elementales, pero demasiado elementales. O sea, si tú quitas todas las menciones a Jesús, al personaje histórico, lo poco que hay, lo quitas. No cambia nada, no cambia nada. No cambia nada, exactamente. Entonces, eso significa muy probablemente que no sea parte del original. Son interpolación, claro. Son interpolaciones, exacto. Entonces, la cuestión aquí es que estas diferencias se gestan, digamos ya resumiendo el problema sinóptico. Primero está el documento, la versión original. Luego están las traducciones al griego, la memorización y la difusión de esas versiones, pero oralmente, principalmente por medio oral. Sí, se empiezan a poner ahí algunas cosas por escrito, pero la difusión es oral. Se van incorporando una serie de elementos que no tenían nada que ver con Jesús, pero se van incorporando igualmente de manera oral. Y ya, para qué te diré, el año 110, 120, pues tienes un montón de versiones regionales, muy seguramente, esto es lo más lógico, que cada comunidad o cada zona haya tenido como su versión consolidada. Que entonces aparezca un primer texto, así como un primer intento así espontáneo de porque se me antoja, lo voy a poner por escrito para que quede ahí y no se nos olvide. Y que no es un resultado muy depurado, y eso podría estar reflejado en el texto de Mateo. Bueno, pues luego va a aparecer Marción, con su versión de Lucas, y va a obligar a la iglesia a decir, a ver, hay que poner todo esto en orden. Entonces, es empezar a recopilar lo que haya escrito, y es agarrarte a los que se saben la historia oral de cada región, decir, a ver, díctamela, yo la transcribo, y descubrir que hay un caos. Descubrir que hay un caos, y entonces empezar a hacer un trabajo de edición. O sea, sobre todo porque aquí, y el papil Weigertón 2, que lo mencioné hace rato, evidencia que ya se habían mezclado la narrativa que hoy llamamos sinóptica con la narrativa que hoy llamamos cománica. Y además, hay un elemento más, que es el que tú siempre citas, de la proveniencia del mito solar, que seguramente impregnaría la manera en que se elabora la biografía de Jesús. Seguro, seguro. Y esto no es un complot, hay que aclararlo al ejemplo. Esto no es un complot, esto simple y sencillamente es la lógica de la gente antigua. O sea, hay que entender que la gente antigua no te escribió biografías pensando menos en este nivel cultural. Todavía Virgilio, cuando habla de la Neida, y mira que Virgilio mete un montón de elementos míticos en la Neida. Pero, o sea, Virgilio todavía intentaría ser un poquito más preciso con los datos de José José Augusto. Pero en este nivel más popular, aún de gente culta, escribas más o menos competentes, no, no. O sea, no existe esta lógica del rigor biográfico. Si te van a contar una historia de salvación, la lógica, en el paradigma de la época, por lógica es una historia solar. O sea, el sol es el símbolo, por excelencia, de la salvación. ¿Por qué? Porque todas las noches se mete por el occidente, y recorre el inframundo en lugar de los muertos, y sale otra vez. Entonces, pues es lógico que te lo cuenten con rasgos solares. Aparte, aparte, está todo ese detalle. Pero entonces, la crisis con marción es la que obliga a estas comunidades cristianas a ponerle un orden. Y ese orden implica empezar a descartar lo que no va, sobre todo porque hay un intento, creo yo, así lo veo, hay un intento por reconstruir, evidentemente ya se habían perdido los originales, reconstruir dos documentos sobre Jesús. ¿Cuáles? Papillas los mencionó. El que había escrito Mateo y el que había escrito Marcos. Entonces, el resultado final, creo yo, de todo este trabajo editorial van a ser efectivamente dos documentos. Y que hoy los conocemos como Marcos y Juan. Pero en realidad serían los que Papillas originalmente conoció como Mateo, nuestro Marcos, y Juan. Y perdón, y Marcos, nuestro Juan. Que recuerdes, él se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos, sí, eso dice en las cartas paulinas, ¿no? O en Hechos. De hecho, ellos nos lo mencionan como Juan Marcos. Creo que también en las cartas paulinas se deberían mencionar así. Pero, entonces, y tiene lógica. Fíjate, si yo te digo, de los cuatro evangelios, ¿cuál es el más completo, pero en desorden? Entonces, Juan. Tan en desorden que parece que hay tres pascuas, ¿no? Y por eso la controversia de cuántos vive el ministerio de Jesús. Pero, como justamente es el que parece que se extiende por tres años, es el que parece ser más completo. Entonces, el Evangelio de Juan, curiosamente, se acerca a la descripción que Papillas nos hace de Marcos. Y si aparte, resulta que según la tradición, se llamaba Juan Marcos, bueno, ahí dejo eso como sospecha, ¿no? Digo, no puedo seguir verlo, únicamente, pero ahí lo dejo como sospecha. Entonces, de este trabajo editorial se habrían recuperado una muy buena reconstrucción, claro, para las posibilidades de la época. No estamos hablando de filólogos profesionales como hoy, pero para las posibilidades de la época, estaremos encontrando una muy buena reconstrucción de ese texto con granito original, y sería el Evangelio de Marcos. Tan buena, que por eso los especialistas de hoy siguen viendo en ello la estructura original, y pensando que fue el primer Evangelio. Pero como es resultado de un proceso editorial que surge de la transcripción de un universo oral vastísimo, por eso es que Marcos en realidad tiene cualidades redaccionales muy refinadas, que llevaron a Griesbach y a otros especialistas a decir, no, es que tiene que ser el último. Y es que sí, es el último, pero es el que reconstruye al primero. Por eso es la ambigüedad, en la que están bailando todo el tiempo los que analizan lo estructural o los que analizan lo reversional. Y bueno, pero aparte ya existían ese primer intento, que sería el Ormateo, y eso que presentó Marción, y que le tuvieron que contestar con una versión corregida y aumentada, que sería Lucas, y que al final van a tener que ser cuatro. O sea, porque mira, si por los escribas, yo creo, si por los escribas que hicieron, el trabajo de acomodar la información, aquí están ya las versiones correctas, Marcos y Juan, antes Mateo y Marcos, si por ellos hubiera sido, se quedaban nada más esos dos Evangelios. Pero la lógica solar necesitaba de cuatro. Se apagó mi cámara. No, no, estoy aquí. La lógica solar necesitaba de cuatro. ¿Por qué? Porque hay cuatro estaciones. De cada solsticio, cada equinoccio, a lo largo del año, hay cuatro estaciones. Y por ejemplo, si alguna vez tuviste la duda de por qué nada más el Evangelio de Lucas habla de las enfermedades que sí, cuando se supone que ese debió haber sido un evento, bueno, junto con la resurrección, el evento más estrambótico de todos, y nada más Lucas lo menciona, bueno, el final agregado de Marcos también, ¿no? A veces no cuenta. Es un agregado, evidentemente, para empatar a Marcos con Mateo y con Lucas. En la versión original de Marcos no tenemos el final. Llegaba al versículo ocho, había otro final, seguramente, chiquitos, un párrafo más acaso, y ya. Ok, entonces, en las versiones originales solamente Lucas menciona la ascensión de Jesús. ¿Por qué? Porque Lucas es el Evangelio que culmina con el solsticio de verano, que es el momento en que el sol está en su máxima fuerza y esplendor, en su punto más alto dentro del firmamento. Entonces, esa imagen de Jesús ascendiendo es el sol, llegando al cenit de solsticio de verano. Eso solamente ocurre una vez al año. Esto los redactores, tú dices, lo tenían casi como algo inconsciente, es decir, no era que voluntariamente decían, ah, vamos a hacerlo así, era como que estaba dado, dices tú, en la época. No tanto como inconsciente, o sea, si hay una estructuración teológica muy buena, hermosa, digo, diría yo, pero no tanto como inconsciente, pero es lo lógico, es lo natural. O sea, así como hoy lo natural sería buscar la precisión de los datos biográficos, para ellos la natural era buscar la precisión de los símbolos solares, que es una cosa que se nos diga muchas veces a los investigadores, es otro mundo. Algunos Sirvin también dicen que esta idea de los cuatro evangelios canónicos se remite a Daniel y a sus Ezequiel, a estas bestias que eran toro, león, cabeza de león, toro, águila y hombre, o hijo de hombre. A los querubín, efectivamente, ahí tengo mis dudas, en el sentido de que en el judaísmo este tipo de cuestiones no tienen ese simbolismo solar. Creo que evidentemente se hizo una asociación muy lógica por la coincidencia del número cuatro, y sí, efectivamente, o sea, cada uno va a entrar como símbolo de cada uno de los querubín, va a entrar como símbolo de cada uno de los evangelios, ya en la construcción cristiana. ¿No crees que entre, por ejemplo, la Torah con Moisés, Moisés no es también un héroe solar, en el sentido, como diría Joseph Campbell, con todos estos pasajes intermedios del héroe, pruebas que tiene que superar, o sea, nace, lo quieren matar apenas nacido, lo rescatan, no tiene los padres verdaderos, sino que es adoptado, luego va buscando su camino. ¿No crees que también hay ahí? Mira, en todo el texto del Tanaj hay muchos rasgos solares, pero sí hay una evidente construcción teológica por parte de los editores finales, estamos hablando ya del trabajo postexílico que hace el Tanaj de la forma final, un evidente intento por destruir la teología solar. O sea, por ejemplo, Moisés sí tiene esos rasgos, pero no resucita o no renace, o sea, no pasa por esta experiencia de muerte y renacimiento, que es el rasgo fundamental, indispensable en todo relato solar o naturalista, en este caso estaremos hablando de verdad, por lo que representa la secuencia de invierno-primavera. Sansón, Sansón es el más evidente de todo, porque el propio nombre Shemshon viene del hebreo Shemesh, el sol. Pero Sansón, y fíjate, o sea, la idea de los cabellos de Sansón, que en el momento en que los cortan pierden su fuerza, eso es una forma... El sol con sus rayos. Es el invierno, cuando los rayos del sol son más débiles, y bellísima la manera en la que dice, pero sus cabellos comenzaron a crecer, que es el proceso hasta el equinoccio de primavera. Entonces, llega la escena final de Sansón en el templo del dios Dagón, la deidad solar de los filisteos, y Sansón destruyendo el templo y matando a todos y muriendo allí. Pero Sansón no resucita. Dice, llegaron sus hermanos, los sacaron y los enterraron. ¿Pero no crees que ahí la destrucción del templo de los filisteos, justamente de los idólatras por parte de Sansón, no puede ser algo que fue tomado para los evangelios con Jesús diciendo que iba a destruir el templo y sacando los mercaderes? O David, que si lo miras, la historia de David se parece muchísimo. Por eso Jesús, como hijo de David, repite mucho de lo que le pasa a David en su vida. Sí, eso creo que está bastante bien explicado por los especialistas, en el sentido de que, igual, era una costumbre de la época, era algo lógico en la época, que nunca tomaban los moldes narrativos de historias que querían emular. O sea, por ejemplo, Jesús, el sermón del monte, se presenta como sermón del monte justo porque Jesús tiene que compararse con Moisés, en ese sentido. Que Moisés dio la Torah en un monte, entonces Jesús en un monte tiene que decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, o sea, dar su propia versión de la ley. Son recursos literarios. Sí, usados a propósito. Vuelvo a insistir, porque luego dicen, no, es que entonces todo está manipulado. No, no es manipulación. Tiene la lógica de la época. Sí, sí. También encontramos, por ejemplo, en Marcos, que lo había mencionado la vez anterior, principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, es un molde literario tomado de la literatura de los Césares. O sea, así se habla de César Augusto cuando se habla del Evangelio de César Augusto en las escrituras romanas. Exactamente con los mismos elementos. Cuando César Augusto fue el principio de un Evangelio para todas las escrituras. Entonces, pero no son copias, ni son plagios, ni son conspiraciones. Siempre y sencillamente así se escribía en esas escrituras. Entonces, no tiene nada de raro que haya estos, esta reproducción de ciertos moldes literarios. Lo que no hay es una conexión teológica, porque el judaísmo no es una religión solar. O sea, en el judaísmo aparecen estos elementos, las doce tribus de Israel, por ejemplo. Es muy solar, ¿no? O sea, son dos estaciones del zodíaco. Pero, ¿qué crees? No son doce, son trece. Porque está la tribu de Levi, itinerante entre las demás. Entonces, ahí rompiste el esquema solar. ¿Y por qué lo rompiste con una treceva tribu? Espérame, porque esto es interesante. Porque el calendario hebreo tiene doce meses, pero como son lunares, para ir empatando los ciclos lunares con los solares, cada diecinueve años hay siete años que tienen que tener trece meses. Entonces, hay un mes itinerante. Y es lo que representa la tribu de Levi. Pero entonces ya no es un calendario solar. Entonces, ya no es una lógica solar. Fíjate cómo sigue siendo la misma lógica antigua, pero no es solar. Estaba pensando cuando decías esto de las doce tribus con el tema de José. Que José, básicamente, pareciera que muere y resucita, porque lo venden. Es muy parecido al mito de Jesús también. Lo venden los hermanos por unas monedas de plata. De hecho, lo encarcelan más adelante. Está como en esa catacumba, en ese lugar oscuro. De ahí renace de ese vientre de la ballena como Jonás y se convierte en el más grande de todos y reivindica a sus hermanos y genera como el nuevo reino. Simplemente eso, que veo un patrón que se repite. Pero como tú dices, no tiene que ver. Quizá por esto los judíos durante tanto tiempo se desentendieron de eso, como diciendo, no tiene nada que ver con nosotros, van por otra línea. Claro, o sea, sí, es muy evidente que uno de los objetivos del Tanaj es desterrar las ideas egipcias de la religión cubierna. O sea, ahí sí hay un evidente pleito con la religión solar egipcia. Por ejemplo, el cruce del Mar Rojo es otro manifiesto antisolar, porque otra de las representaciones del dios Sol en Egipto es Sobek, el cocodrilo sagrado, y es una deidad solar. Entonces, el cruce del Mar Rojo es la derrota en el territorio de Sobek. También es un manifiesto antisolar. La muerte del primogénito. Por todo este relato de Ra, y al final de cuentas como Horus viene siendo la reencarnación de Ra, y entonces toda esta tradición que establece que el Sol viejo se reencarna en el Sol nuevo, o sea, el padre en el hijo, si quieren entender la lógica de la Trinidad, nada más hay que estudiar las religiones solares desde ese momento. O sea, tanto en Mesopotamia como en Egipto, toda esta lógica de cómo el Sol de invierno renace en el Sol primaveral, o sea, es el mismo Sol, pero es el padre y es el hijo, es el viejo y es el joven. Entonces, el relato de que te digan se murieron los primogénitos, pues en realidad es un, hoy le diríamos un manifiesto antisolar. Aunque en las Trinidades Antiguas solía haber, ¿no? Y si solía estar la mujer, cosa que en el cristianismo no ocurrió hasta ahora, en 1960, donde la asunción de la Virgen se aprobó, y bueno, medio que entró. Algunos dicen, de Trinidad pasó a Cuaternidad ahora. Claro. Sí, bueno, lo que pasa es que en el cristianismo, sí, por un tema ahí de cultura, interesante analizar, en este sentido, digamos, una cultura muy patriarcal, más patriarcal que la judía definitivamente, la figura femenina es sustituida por el Espíritu Santo, para completar esta figura de la Trinidad, ¿no? Entonces, pero de ahí que, bueno, también hoy haya tendencias teológicas, y si bien New Asia, bien postmodernas, que el Espíritu Santo debe ser una entidad femenina, ¿no? No, no, no es. ¿Es el Ruach Hakodesh? Bueno, el Espíritu Santo cristiano no tiene casi nada que ver con el Ruach Hakodesh. El judaísmo es muy distinto el concepto. Ruach Hakodesh en el judaísmo es básicamente el aire, o sea, cuando Dios dice, nos puso el Espíritu, o sea, eso básicamente se puede traducir como nos dio un sistema respiratorio, y bueno, y es que la gente antigua se daba cuenta, ¿cómo se muere una persona? Pues deja de respirar, entonces veían eso como el soplo divino que teníamos, esa capacidad de estar respirando. Bueno, entonces, regresando ya a Jesús, o sea, tiene una lógica cultural perfectamente normal, fíjate, la redundancia, una lógica normal, y que el relato se haya estructurado, con códigos solares, y por eso hayan sido cuatro los evangelios, los que estaban lográndose reconstruir, el de Mateo y Juan, que ahora se llamaban Marcos y... no, el de Mateo y Marcos, según Papías, que ahora, según yo, se llaman Marcos y Juan, aparte, el de Lucas, obligadamente, porque Marción tenía una versión, entonces había que presentar la versión correcta, y obviamente, el que muchos identificaban con el de Mateo, evidentemente, ya había una confusión aquí de términos, o de autoría, pero identificaban ese texto primitivo, y el más rudimentario, y torpe de todos, como el de Mateo, bueno, pasan como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero representan, respectivamente, las estaciones de otoño, invierno, primavera y verano, por eso, por ejemplo, en la última estación, o sea, lo que es el otoño, que es donde empieza con Mateo, empieza con el relato de la Virgen, o sea, la Virgen concebirá, que esto no viene del texto bíblico, por más que me digan, es que los de la Septuaginta, tradujeron Partenos, a ver, en la Septuaginta, Partenos, se entiende como muchacho, no como Virgen, y está Génesis 34.3, para demostrarlo, o sea, y aparte, en el judaísmo, nadie, nadie habló, de un nacimiento original, en ningún momento, o sea, esa es una idea que no existe, en ningún comentarista judío, ni en la judaísima, ni en la modernidad. En la mitología griega, tienes a Zeus, inseminando a la mamá de Perseo. Es una idea, no nada más, de la mitología griega, viene desde Mesopotamia, porque toda esta imagen, de la Virgen concebirá, o la joven concebirá, incluso también, así se presenta, lo puedes encontrar mucho, en los mitos naturalistas, sobre todo, que tienen que ver con Anath, con la esposa de Baal, y tiene que ver, con esto del dios viejo, que se va a reencarnar, en su hijo. Entonces, ese es una, es un paradigma, más, no, un arquetipo, de la mitología cananea, que luego pasa, también, a la mitología griega. Ahora, el punto está en que, en Mateo, es fundamental, estallar en la Virgen concebirá, porque se refiere, al equinoccio de otoño, que, a veces, el equinoccio de otoño, ocurre algunos años, en los últimos grados de Virgo, y otros años, en los últimos grados de Lucas, en los primeros grados, en los primeros grados de Libra, perdón, ocurre, o en los últimos de Virgo, o en los primeros de Libra. ¿Cuál es el simbolismo de cada quien? Virgo, es la Virgen, la imagen de la Virgen, de eso nos habla Mateo. ¿Cuál es el otro evangelio, que nos habla de la infancia de Jesús? Lucas. Entonces, a Lucas le corresponde, hablar desde la lógica, del equinoccio de otoño, en Libra. ¿Cuál es el significado de Libra? El juicio, que por eso es la balanza. ¿Con qué empieza Lucas? Con la, con la, 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 el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Y con qué empieza el relato histórico? Con la predicación de Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que viene a predicar Juan el Bautista? El juicio. O sea, está todo armadito, así, con una precisión sorprendente. Entonces. Sí, dime, dime. No, no, dime. A mí me gustaría, con esto que, que has venido planteando, y cómo lo has imbricado, todo, todo esto de la, la línea biográfica oral, la línea paulina mistérica, y que todo converge hacia el siglo segundo en la conformación de estos evangelios, cuatro evangelios por lo solar y todo eso. Lo que estás diciendo es que lo mistérico sigue estando presente. Yo te preguntaría, ¿cómo eso, al ser leído por alguien ya sea del siglo segundo, un habitante de la zona, no sé, greco-romana del siglo segundo, o actual, actual también, ¿cómo se recibe eso? Porque te podría preguntar lo mismo del judaísmo, es decir, el judaísmo, ¿cómo te presenta un modelo, no sé, ético, religioso, moral? Bueno, estos cuatro evangelios, ¿qué presentan al cristiano? ¿Qué le dan? Es doble la pregunta. ¿Qué le dan a un nivel consciente, o sea, que él se dé cuenta, y si le dan algo, aunque no se dé cuenta, porque todo esto que tú estás contando, yo creo que casi nadie que va a una iglesia a la misa lo nota? O sea, la idea de que se levante una hostia y sea un símbolo solar, por ejemplo, yo creo que nadie lo llega a notar, pero sin embargo lo es. ¿Funciona, aunque no lo sepas? ¿Qué efecto tiene esto? Mira, ahí te lo voy a decir, y fíjate, te lo está diciendo un judío, o sea, yo soy cristiano, yo no creo en esto, pero soy judío, pero es uno de los aspectos en los que me parece hermosísimo, hermosísimo lo que emplea. Las antiguas religiones mistéricas fueron las que pusieron este énfasis en la cuestión de la salvación, y el dilema, o sea, como estaban basadas en los mitos solares, o naturalistas, por ejemplo, porque el mito de Atis y Vélez es básicamente naturalista, tiene que ver con la adaptación, por eso Atis relace con Bortinos y Traverde, mientras que mitos como el de Dionisos eran solares, o el de Jesús. El dilema en estos mitos es, ¿cómo funciona esto de morir y renacer? Porque tiene que ver con cómo funciona que yo alguna vez tenga que morir, y cómo voy a renacer, o sea, cómo puedo garantizar el renacimiento. Bueno, por eso el sol se convierte en el símbolo por excelencia de todo esto. Ahora, cada tradición mistérica va a desarrollar su propia teología y su propio planteamiento, ¿no? O cada tradición solar, porque, por ejemplo, de Hércules he estado investigando y investigando, y no tengo información de que haya existido un culto mistérico, pero es una religión solar. Hércules es un héroe solar, totalmente, hace un 12 trabajo, son los 12 meses, por ejemplo, ¿no? y en Hércules el significado esotérico, vamos a llamarle así, de su religión es muy claro. O sea, Hércules es el héroe que le trae el orden olímpico al mundo. ¿Por qué? Porque derrota a los monstruos ctónicos, que los llaman, o telúricos, o sea, a los demonios del inframundo. A los titanes. Sí, y que es una forma de decir que tienes que derrotar a tus monstruos internos, porque ese es el inframundo, el verdadero inframundo es ese, el que tienes en lo profundo de tu corazón y que no ves. Esos son los demonios que tienes que derrotar. ¿Cómo se derrota? La religión hercúlea te va a decir con la disciplina física, con el men sana, incorpore sano, y por eso el evento por excelencia de la religión hercúlea son las olimpiadas. O sea, que es en donde compiten aquellos que están completamente consagrados al control, a la disciplina, a la control de sus pasiones internas. Metáfora que usa Pablo, la de la carne. Metáfora que la aprovecha, la aprovecha muy bien. Bueno, entonces, ese es evidentemente el énfasis de la religión hercúlea, la disciplina del cuerpo y del alma y de la mente para derrotar, o sea, el hombre virtuoso, esa es la imagen de la virtud, o sea, no nada más como portarte bien, sino como haber derrotado tus veces. La religión de Onisiaca se va por el otro lado completamente, o sea, la salvación está vinculada con la locura, y con lo sensual. Entonces, sí, pero ahí tienes la religión dionisíaca de las planicies, digamos, de los valles, las de las mujeres que estaban en los bosques, y las de Orfeo, que tenían que ver con las montañas, que por eso el rey Penteo estaba enemistado con lo dionisíaco. Había como dos facetas de lo dionisíaco, uno bien mistérico profundo, y otra de hagamos un desmadre. Bueno, claro, lo que pasa es que originalmente parece todo un ser que viene, la versión original es la femenina, pero se empieza, la religión dionisiaca se convierte, como digamos, en la religión de los excluidos. Llega a tener una trascendencia política muy interesante, porque es una religión en la que van a encontrar reflejados sus intereses los grupos marginados, empezando por las mujeres, pero después también por otros sectores sociales marginados. Y entonces es donde ya va a empezar también la participación de lo masculino, pero también donde van a entrar las fricciones políticas, y bueno, de ahí viene toda esta narrativa que tiene obviamente mucho legendario, de los pleitos entre Dionisos y Penteo. Pero fíjate cómo es otra manera de decirte, nada, 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 eso de estar haciendo ejercicio en el gimnasio, ¿qué? O sea, no, no es por ahí. Lo que el sol significa es esta otra cosa. Ahora, ¿por qué era tan importante descifrar esta cuestión del sol? Y aquí el asunto sí es completamente platónico. O sea, esta ya platónica de que lo material es una sombra de lo que sucede en la realidad, que es el mundo de las formas, o el mundo de las ideas. Entonces, la lógica del filósofo religioso en este caso es esta. Ok, esto material es una sombra de una realidad que no ve. El sol y su viaje por el inframundo es una sombra de qué. Y toda esta cuestión teológica que va a plantear cada tradición mistérica tiene como objetivo convencerte, digo, porque al final de cuentas son las primeras religiones proselitistas, tiene como objetivo convencerte de que esta es la realidad en el mundo espiritual, ya el que fuera muy platónico bien instruido te diría, el mundo de las ideas, que se proyecta en esta sombra que es el mundo material, el mundo sensible, como el sol y su viaje por el inframundo y su muerte y renacimiento en el invierno y en la primavera. Entonces, Hércules, en los Hércules te hablarían de eso, ¿no? De la salvación por medio de la disciplina mental, física, gimnasio. Los dionisíacos te dirían, bah, bah, nada que ver, no, vente aquí, se pone re bien en la zona, nada que ver con esas exageraciones. Entonces, bueno, Mitra, por ejemplo, no tenemos mucha información de todos los contenidos teológicos de la religión mitraica y mistérica, ¿no? O sea, no del Mitra Vestano ni el Mitra Riedico, que son las versiones en el mitra hindú y persa, o persa hindú, más bien, respectivamente. Mitra y Varuna. Sí, ya cuando entra en el mundo helenístico, que se convierte en el Mitra Tauróctono, que el mito es evidentemente más antiguo, pero ya la connotación mistérica es en el mundo helenístico, ¿no? No, bueno, sobrevivieron los, los, los mitreos, conocemos la iconografía, conocemos la, la base de la leyenda, pero no conocemos mucho más de cómo estaba estructurado, pero tiene algo que ver evidentemente con el orden militar, con la disciplina militar, porque en los principales ambientes, en donde se difundió el mitraísmo, y por eso llegó a todo el Imperio Romano, fue entre las tropas del Imperio Romano. Entonces, cada religión propuso, esto que el sol hace, en este mundo, que es, que es falso, que no es la realidad, es una sombra de, cada religión mistérica pone su vida. Y con mucho, y en este sentido, es donde, no, no creo que el cristianismo tuviera tanto problema, ya a la hora de darse a entender, para conseguir adeptos, aunque no tuviera una historia muy bien estructurada, de su cuerpo personal, pero la alternativa teológica que propone el cristianismo es hermosísima, porque dice, no, no es el gimnasio, menos las bacanales, ni la disciplina militar. Todo esto es una sombra, de lo que realmente nos salva, y lo que realmente nos salva, es el amor. Y ese es un mensaje presente, o sea, con todas las cosas raras, que desde el óptico del siglo XXI, podrías ver en el Nuevo Testamento, es el mensaje presente, en todo momento. Pero eso sigue siendo, sigue siendo un amor platónico. Pues, por la lógica de la época, sí, pero el amor tiene una ventaja, va mucho más allá de Platón. Entonces, para el cristiano de hoy, o sea, le puede encontrar un perfecto sentido, sin necesidad de pensar en que el sol es una sombra de, ok, esas eran formas antiguas de ver las cosas. O sea, por ejemplo, Pablo, cuando escribió en Primera de Corintios 13, esto que le llaman el himno del amor, no está hablando en términos platónicos del sol y sus sombras, está discutiendo con eso, está abordando el tema desde una óptica completamente humana, o sea, perfectamente adaptable a la realidad. Y lo que dice, bueno, y fíjate, porque fíjate cómo incluso en ese discurso, Pablo mismo, está trascendiendo, digamos, el protocolo mistérico, porque dice, y si yo conocía a todos los misterios, y no tengo amor, no me sirve de nada. Y bueno, viene toda esa famosa secuencia, ¿no? El amor es, no me acuerdo con cuál empieza, el amor es, el amor todo lo da, el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, cuando termina, es una de las cosas más hermosísimas del Nuevo Testamento. Es verdad, es verdad. Y dentro de los evangelios, el que es el evangelio mistérico, o sea, el primer texto, el de Combrás, se escribe sin ningún vínculo con esto, y por eso se escribe, creo yo, el que Papías va a identificar como Marcos, el que nosotros tenemos como Juan, que es, digamos, la corrección, en el sentido de, a ver, la versión mistérica ya, como tal, es esta, ¿no? Y es lo que tenemos en Juan. Y Juan es un evangelio que le va a dedicar una muy buena cantidad de, de su conocimiento, contenido, a este concepto del humor. Sobre todo en este último discurso de Jesús, cuando se está despidiendo, que es muy interesante esta idea, ¿no? De que, Juan, Jesús todo el tiempo se está despidiendo. El final es profundamente melancónico. O sea, en vez de hacer la imagen del Jesús triunfante, del resucitado, no, son unas escenas bien, bien, digamos, bien oscuras en el sentido emocional. Esta escena de Jesús parado en la playa, viendo cómo están intentando pescar cuatro de los apóstoles, pero bueno, o sea, es un Jesús siempre despidiéndose, porque es una imagen del sol que ya pasó el verano y que ya va de retirada otra vez hacia el otoño. Pasado el equinoccio de otoño, las noches van a ser más largas que los días. O sea, es el sol en retirada. Por eso este talante, digamos, de despedida y tan melancólico que tiene el Evangelio de Jorge. Hay una frase maravillosa que dice Tomás, cuando van a resucitar a Lázaro, de las pocas participaciones que tiene Tomás, o sea, que es un personaje así muy, muy marginal, pero cuando Jesús dice, no, es que Lázaro murió, entonces Tomás le dice, vamos a que muramos con él. O sea, evidentemente están hablando ya del proceso de decrepitud del sol en el ciclo anual y quien lo dice, Tomás. ¿Cuál es el nombre completo de Tomás? ¿Cómo le llaman en el propio Evangelio? Tomás el Dínimo, que significa gemelo, gemelo, geminis, que es la estación solar con la que empieza el proceso de ocaso del sol. O sea, te digo, todo está, es una genialidad, y sobre todo, lo más hermoso de esta genialidad, insisto, es por ejemplo, ya esté Jesús despidiéndose en su último discurso, en el Evangelio de Juan, capítulos 13 al 17, toda esta parte cuando empieza a decir no hay mayor amor que este, que dar la vida por los amigos, cuando dice un nuevo mandamiento les doy, que os améis, como yo los he amado. O sea, poner siempre en el centro de todo lo que dice la cuestión del amor, digo, es donde yo creo, o sea, el cristiano es donde yo creo que entendiendo la lógica de la época era un mensaje revolucionario. Yo creo que ahí en esa parte tanto del himno del amor de Pablo como en esta afirmación de Jesús de dar la vida por un amigo, eso es epicuro. Sí, tiene mucho de epicuro, claro, seguro que sí. Sí, o sea, esa es la parte interesante, que de repente es un cínico, de repente es epicúreo, epicureísta, o sea, es un pastiche de filosofía que a mi modo de ver lo que refleja es que no son autoros muy muchos de filosofía, entonces, no me parece una filosofía ecléctica muy bien armada, porque si no eso se vería reflejado en todos lados, más bien, de repente parece un poco de pastiche, pero lo están llevando bajo una lógica de simbolismo solares y eso le da coherencia, le da mucha coherencia a todo el discurso, es una teología solar muy bien armada, la del apocalipsis, luego otro día platicamos del apocalipsis, claro que sí, el replanteamiento teológico de la apocalíptica judía, cómo se transforma en el apocalipsis, es otra genialidad, y digo, lo que a mi me parece bellísimo y de una validez humana, universal, pero que en este sentido es al cristianismo el que le toca disfrutarla y aprovecharla, es esta idea de que al final de cuentas qué es lo que te salga, ok, el sol es un símbolo porque es una sombra y porque no es la última realidad, ¿qué es lo que realmente salga? el amor, de eso se trata, claro, lo escribieron como lo iba a escribir gente de hace dos mil años, a veces nos resulta un poco chocante de los lectores, a mí me pasa con el Tanar, me pasó en algún momento de mi vida, descubrir, o sí, que el Tanar lo había escrito gente que pensaba judíos, lo que quieras, pero que pensaban muy diferente a mí por la distancia histórica, entonces bueno, tener que aprender a entender el texto desde la realidad de aquella gente, pero también entiendo que para el cristiano es un reto de repente empezar a descubrir que esto es un poco más complejo de lo que parece, ¿no? Claro que sí, cuando logras... Entiendo lo que dices porque muchos cristianos de hecho cuando leen salmos, donde dicen estrella la cabeza de mi enemigo contra la roca o rompele los dientes, claro, suena muy chocante, entiendo que también así como estás haciendo una relectura, una traducción alegórica de todo este mito solar, en los evangelios también lo puedes hacer en el Tanaj y puedes empezar a traducir que quizás José, Josué, no paró el sol literalmente, sino que es una alegoría que puede transmitirte una gran enseñanza también. Bueno, yo no diría que quizás, yo digo que no lo paró. Que no lo paró. Ah, bueno, yo también pienso similar a eso. Es un proceso difícil de repente la experiencia personal enfrentar a esta realidad humana, que son autores de otras épocas. Pues mira, ya que logras superar ese difícil pantano, ya que lo cruzaste y te vuelves a conectar con ese mensaje de fondo que siempre conocen, o sea, te puedo garantizar que cualquiera de los que están escuchando ahorita que son cristianos, yo no soy el primero que en la vida que les viene a decir que no, es un método de amor. O sea, es algo que ya saben, desde hace siglos. Bueno, cuando pasas por todo ese proceso de entender cómo lo explicaba esa gente antigua y vuelves a entrar en contacto con ese mensaje que ya conoces, la experiencia de cómo redimensionarlo y a mí me pasó como judío con los mensajes propios del judaísmo, pero de volverlos a entender después de dar todo ese viaje, es una experiencia tan deliciosa, y es una cosa que me encanta y por ejemplo temas así muy puntuales, claro, yo los veo muy desde fuera, porque no soy cristiano ni soy musulmán, una cosa que me puede encantar del mensaje cristiano es eso, esto que te acabo mencionar, o sea, ese énfasis tan puntual puesto en el amor, del Islam, o sea, una cosa que me puede derretir, totalmente derretir, o sea, es el sentido de la iglesia, esta pura noción de que el Corán es divino y por eso es la más alta calidad de poesía posible, pero como detrás de eso hay toda una obsesión por lo bello, la forma de dibujar las letras, o sea, puedes hacer esculturas, o sea, pinturas hermosísimas a partir de textos, y además la representación en la corporalidad de la unidad, del Tawí, de ese, de que cuando tú rezas, rezas pegado al otro y todo forma una unidad alrededor, por ejemplo, en la cava, alrededor de la piedra negra y se forma, si tú lo miras desde arriba, casi como un mandala, se forma una cosa como representando corporalmente una realidad trascendente que es esa unidad de todo. Claro, o sea, que estás buscando construir con tus semejantes y esta cuestión, por ejemplo, de la devoción en el Islam clásico de la Edad Media por la sabiduría, estas críticas tan brutales contra los cruzados, o sea, eran unos brutos, o sea, ¿por qué se podía esperar de gente que cree que la poesía, la música, las letras son para las mujeres y no para los hombres? O sea, esa visión que tiene el Islam ya desde ese momento de, fíjate, todavía con todas las cosas que podría estar en contra de Muammar Gaddafi como político, pero una de las cosas que siempre me simpatizó de él era, es como que él mismo se jactaba, ¿no?, de ser el último exponente de esa tradición islámica de que el califa o el líder debe de ser poeta. Yo antes que ser un político soy historiador y soy poeta. Como Omar Khayyam. Exactamente, o sea, y le encantaba presumirlo, ¿no? Y bueno, parece raro, ¿no?, de un coronel ahí medio bruto, o sea, con la cuestión política y social muy hábil para los negocios con el petróleo y todo eso, pero muy cuestionable en otros aspectos. O me encanta como un eco, no el eco más recomendable, diría yo, pero el eco de esa tradición musulmana, de esa devoción por la sabiduría y por la belleza. Entonces, son cosas que desde afuera como salvador judío, de repente sí me puedo derretir ante toda esa profundidad que tienen también estas dos religiones. Y bueno, al final de cuentas, cristianos, judíos, musulmanes, hindúes, bajáis, y lo que quieras, creo que todos estamos buscando de alguna manera salvación, belleza, amor, sabiduría, etcétera. O bueno, de repente cuando empiezas a profundizar en lo que implica digamos todo este fenómeno humano, que es a veces lo que nos duele, ¿no? El paso de la infancia a la edad adulta, pues básicamente es entender que tus papás son humanos y entendernos como humanos. Ese es el paso también de la infancia religiosa a la vida superreligiosa. O sea, entender que esto es un fenómeno humano. O sea, Dios está mucho más allá. O sea, ¿de veras crees que se puede enojar porque, o sea, comas esto o no comas aquello? Esas son cosas que nos como construyendo nosotros por razones que tenemos que explicarlas nosotros. O sea, Dios no nos va a llamar por teléfono para explicarnos. Cuando vas descubriendo esa dimensión humana y vas descubriendo estos detalles tan hermosos, al final de cuentas, sobre todo aquí, recomiendo muchísimo leer también a Darwin, porque lo que terminas por darte cuenta es que pese a todo sí ha valido la pena ese titánico esfuerzo en el que llevamos miles de años de dejar de ser animales, de dejar de comportarnos como animales. Fíjate, cómo incluso eso te da una perspectiva para tu tiempo donde ya el texto bíblico queda superado cuando te enfrentas a los problemas de discriminación, xenofobia o las reivindicaciones del feminismo, etcétera. En este momento, no tengo que ver con la óptica de este momento, pero con los sentimientos que te inculca todo ese profundo humanismo que viene desde el pasado. Súper interesante. Bueno, te agradezco mucho, Irving, todo este recorrido que nos has hecho, porque además hemos acabado hablando ya directamente de un planteamiento vital y de la belleza que me parece súper importante esta última parte porque es la belleza que encuentras tú en el acto religioso. O sea, no presentarte simplemente como un historiador, que es lo que eres también, y además de músico, que ha desarrollado toda una visión muy particular y muy incisiva acerca de este desarrollo histórico, en este caso de los evangelios canónicos o sinópticos, sino que además incursionamos en esta última parte o incursionaste en el valor que tiene el tránsito por lo religioso y también lo contrastaste con otras fes porque se podría pensar, bueno, Irving es judío, está simplemente deconstruyendo el cristianismo, pero tú encuentras esa especie de perla valiosa en todos estos caminos y los presentas como un camino válido y unificado porque, como tú bien dices, emerge del humano, como el famoso Feuerbach que decía toda teología es una antropología, pero en el buen sentido, en el buen sentido. Claro, claro, sí, es al final de cuentas que trata nada más de valorarnos como lo que somos, o sea, con nuestras imperfecciones, pero también con nuestra capacidad de mejorar, con nuestra capacidad de corregir. Ahí, me recordaste una plática que tuve alguna vez con un católico que me preguntó, o sea, es que tú como judío ¿cómo vas a la Virgen María? Uno, evidentemente, lo voy a ver de una manera muy diferente a ti, digo, pero ya atendiendo al símbolo, le digo, o sea, lo que yo, desde como estoy acostumbrado a leer los textos judíos y veo el relato de la Virgen María consiguiendo a Jesús, luego veo que en el Nuevo Testamento Pablo compara a la Iglesia a una novia, a una esposa, le digo, pues digo, a mí el símbolo que me llamaría la atención sería pensar en la Virgen María como, o sea, la Iglesia como, la Virgen María como una representación de la Iglesia y la obligación que tienen ustedes como comunidad de engendrar y dar a luz a Jesús como símbolo del amor. Y qué interesante misión, o sea, nunca se me ha ocurrido, no sé, o sea, estoy improvisando honestamente porque tampoco le he dedicado muchas horas al tema, pero sí, creo que definitivamente todas las religiones tienen esta posibilidad siempre perfectible pero siempre ascendente por lo mismo, por lo humano y ojalá llegue el momento en que el mundo esté lleno de buenos cristianos, buenos judíos y buenos musulmanes y buenos de todos, o sea, va a ser un poco diferente. Como se dice que alguna vez convivieron aquí en España, ¿no es cierto? En el famoso Al-Ándalus. Sí, bueno, tengo mis dudas al respecto, o sea, no es tan romántico, pero sí, hay momentos en los que sí se logra, pero no son etapas muy largas, pero sí hay momentos en que se logra una consistencia deliciosa y por ejemplo, en muchos sentidos, más allá de las noticias que de repente puedes ver, si tú te echas un tour Israel y ves cómo son muchas dinámicas entre cristianos, judíos y musulmanes, son maravillosas. O sea, el nivel de coexistencia que ya se ha desarrollado, por ejemplo, esto que termina el Ramadán y salen los musulmanes de su mezquita, ya están ahí toda la bola de judíos, ultratorodóxicos, de sombreros, buclas y barbocas, con la cena preparada para que rompan el ayuno. Lo mismo musulmanes y cristianos cuando los estudios terminan el ayuno de Yom Kippur. O sea, estas nuevas formas de convivencia que se dan allá, o sea, hacen creer que sí tenemos esperanza a la humanidad de algún día superar todas nuestras diferencias. No, claro, lo que siempre nos va a llegar de las noticias son los conflictos, tienen más rating, ¿no? Yo diría Mafalda, ¿no? La violencia tiene más rating que el bacalao, luego de Uruguay. Entonces... Bueno, es que siempre ha habido, siempre ha habido a un nivel muy aterrizado, o sea, muy cerca del suelo, siempre se notan mucho más las diferencias que si tú te elevas. Entonces, aquellas personas que son las menos que pueden ver con perspectiva, ¿no? Abstrayéndose de las situaciones, son las que ven las conexiones, en cambio, los que tienen el árbol que no les deja ver el bosque, obviamente dicen no tiene nada que ver un judío con un musulmán, con un cristiano. Claro, sí, y eso es una cuestión que a muchos les ha sorprendido, porque varias veces me han preguntado en entrevistas o en charlas, ¿tú has conocido a musulmanes? Sí, ¿cómo te llevas con ellos? Bien, ¿cómo voy a llevar con ellos? O sea, de hecho, una de las pláticas más deliciosas que alguna vez tuve en un ponte religioso fue con un imán, o sea, delicioso platicar con un imán pakistaní, fabricado en México, todo lo tengo que explicar en inglés, no tenía mucho de vivir aquí, pero, o sea, es más fácil, es más fácil de lo que parece, y justamente, y por eso sí es más importante el estudio de la religión a fondo, desde todas estas perspectivas, porque cuando entiendes la dimensión humana de lo que implica tu religión, sea la que sea, es cuando mejor capacitado estás para ver al otro como ser humano, cuando te vas a cerrar, no es que Dios nos dictó, es que Dios nos reveló, y es que entonces yo soy el único que tiene la razón, y todos los demás están mal, es cuando resulta más fácil irte por la ruta de la religión. Claro. Irvin, muchísimas gracias, hoy ha habido poca participación, no sé si yo cometí un error o qué al armarlo, pero aquí lo tenemos, ha habido poquita gente, yo entiendo que no se han podido enterar a tiempo, me lo achaco a mí, porque siempre están participando, pero no importa porque al quedar subido al canal, sí, queda grabado, luego la gente lo va viendo, de hecho, con la entrevista anterior lo que hice fue cortarla en fragmentos por temas de manera que a veces se haga más accesible, porque hoy hemos hablado unas dos horas y a veces hay gente que dice, ah, dos horas es muchísimo, entonces pequeñas perlitas divididas por tema a veces son mucho más fáciles para en este mundo, ¿no? es vertiginoso para poder acceder. Te voy a encargar una tarea peligrosísima, mando los links, para que yo también los pueda distribuir. Ah, vale, sí, cómo no, cómo no, claro que sí, claro que sí. Adiós, recortados. Vale, te había enviado la completa, pero bueno, estas últimas, sí, sí, las corté hace poquito, así que haré lo mismo con esta, porque realmente es muy interesante todo, todo lo que vas diciendo, pero a la vez es muy condensado, entonces, tomar pequeños como cada ocho horas, como si fueran unas pastillas, creo que es lo ideal. Nuestro negocio perfecto, Pablo, sería tener así una cafetería bien bohemia y organizar las tertulias, no sé, para estar ahí sentados en la mesa con unas cervezas y hable, ya hable, ya hable, ya hable, y bueno, eso sería delicioso, o sea, pues en un espacio así ya que la gente pudiera incluso interactuar en tiempo real y en persona. Uf, eso suena paradisíaco. Esperemos a que se acabe pronto la pandemia y se pueda hacer algo. Claro que sí. Irving, nos encontramos en la siguiente ocasión, quizá para hablar de esto que dijiste de la visión apocalíptica de Juan en comparación con ese original apocalíptico cunránico. No, seguro, ese tema está bueno y sí, ya, nos ponemos de acuerdo después. Perfecto, perfecto. Pablo, gusto, de verdad. Igualmente, igualmente, muy contento de hablar contigo y aprendo, como te digo, montón. Así que, yo quiero ver dónde está Irving, que hace, como hicimos el otro día, ¿te acuerdas? Recorrer un poco tus redes sociales, aquí con, no sé si se ve, creo que sí, con Enlace Judío, este canal de YouTube donde Irving participa y mucho, ¿no? Aquí tiene una gran actividad, está muy comprometido con temas políticos también, donde opina, no sé, desde las cuestiones palestinas y demás, Enlace Judío, se llama, es muy fácil de encontrar. Ahí, a ver, espérame, en Enlace Judío doy charlas en vivo todos los martes y miércoles a las 12 del día, hora de la Ciudad de México. Ahí estoy, aunque mañana no voy a estar porque me toca segunda dosis de la vacuna. Ah, mira. Tengo que remitirme a eso, ¿no? Pero, normalmente, todas las semanas, martes, miércoles, 12 del día, a las 12 del día, hora de la Ciudad de México, en la página de Facebook, de Enlace Judío, ahí hacemos la transmisión en vivo. Y esos son temas de cultura judía o de historia judía en general. ¿Eso es abierto, Irving? Sí, es abierto, para todo público, gratis, no hay que registrarse nada, nada más entrar al Facebook en Enlace Judío y ver la transmisión. Perfecto, perfecto. Aquí está la página también de Enlace Judío, que aquí debe figurar la de Facebook, ¿no es cierto? ¿Por algún lado? Sí, y si no busquen en Facebook, ponen Enlace Judío y ahí aparece. Perfecto. Luego tenemos también el Instituto Shalem. Así es. ¿Shalem? Sí. Cuéntalo tú, cuéntalo tú. El Instituto Shalem es un instituto virtual, o sea, no tiene una sede física, todos sus cursos son en línea. Yo ahí tengo subido un curso que se llama Éxodo, Mito o Historia, donde justamente me meto con todos estos temas de lo que es el mito, lo que es la historia en relación al Éxodo y el complicadísimo trabajo de intentar reconstruir qué fue lo que pasó. Y tengo, estoy trabajando una trilogía sobre Jesús. Entonces, la trilogía es primero los evangelios, luego Jesús de Nazaret, el periodo histórico, y esta semana empiezo a subir el tercer seminario que es el origen del cristianismo, no mucho de lo que hemos estado platicando. Entonces, ahí pueden encontrar todo esto de que he estado hablando. Estoy ahorita dando un curso en vivo que es sobre historia crítica del antiguo Israel. Ese curso se está haciendo en vivo los lunes y los jueves a las siete y media de la noche, hora de México. Vamos a aclarar que el otro día lo dijiste, pero quizá no quedó muy claro que aunque estés hablando de los mismos temas que estamos hablando aquí, obviamente en el marco de un curso que estás dando, la profundidad es inusitadamente más profunda. Claro, porque ya puedo irme al detalle, exactamente. Entonces, bueno, estos cursos por supuesto tienen un costo y pueden encontrarlo en la página del instituto. Generalmente tienen promociones, entonces no son cursos caros. Y ahorita, sí, me voy a hacer un comercial ahorita aprovechando el viaje, que mañana empiezo con otro proyecto, voy a empezar con esta plataforma de review, review, se escribe con B chica, B de vaca, review, voy a empezar a publicar boletines semanales. ¿Tienes ahí mi Twitter? No. Búscame en Twitter, en el en el tweet que tengo fijado en mi timeline, ahí está este link. Voy a estar publicando todas las semanas una nota los martes sobre temas de religión, los jueves voy a estar hablando sobre realidad política en México y en América Latina, los viernes sobre filosofía y los domingos sobre cultura general, sobre todo música, que es lo que más me gusta. Ahí está mi Twitter, efectivamente, mi tweet fijado, ahí está mencionado. Esto, por supuesto, también tiene un costo, es de tres dólares al mes, es un costo económico realmente. Sí, sí. Y ahí, si se suscriben, ahí van a estar recibiendo en su email cada martes, jueves, viernes y domingo los boletines que voy a estar publicando. perfecto, perfecto, como no manejo mucho Twitter, por eso estaba perdido, pero bueno, aquí está, en el Twitter. En mi Twitter Irvingate, nada más busquen el primer tweet, es un text fijado y ahí está el link en donde se pueden suscribir. perfecto, ahí lo tenemos, este es el Twitter de Irving y aquí en el primero el que está fijado aparece. Luego tenemos, a ver, por aquí, bueno, este es el canal de Irving. Canal, pero no lo hemos visto últimamente, tengo muy poco que he subido ahí, casi no uso, en YouTube todavía no se me ve. Aquí tenemos en Instagram para ver fotos del gato de Irving, algunos TikTok donde desarrolla temas. Sí, los TikTok son temas muy coyunturales de México en este proceso electoral que acabamos de pasar, así que eso, bueno, tal vez ahorita ya no les genere tanto interés. También, no me termino de acostumbrar el TikTok, tengo que empezar a intentar otras cosas, no sé si bailar o hacer algo. Es raro TikTok, sí, a mí también me han recomendado hacer algo, pero no, un minuto para mí es una locura. Sí, me encantan estas telas de dos horas. Claro, bueno, aquí tenemos el Instituto Yalem y recuerden esto de lo nuevo de Irving que por un precio pero es irrisorio, tres dólares al mes, se pueden asistir a estas nuevas presentaciones que va a estar haciendo. de Irving y y Gracias por ver el video.